Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abriela, vengo a representar a la Tinguinha, tengo 17 años. Mi nombre es Agustina Belén Fridel Carvajal y represento a la constructora Nadie Perusac. Mi nombre es Mariri Michelle Torres Ventura, tengo 19 años de edad y tengo el orgullo de representar a Inversiones en la Sociedad. Mi nombre es Adam Taribolet, tengo 16 años y represento Imprenta e Inversiones, J&M. Invito a toda la comunidad viqueña a la gran elección de la señorita Miss Tinguinha que se esté realizando el día sábado 13 de febrero a partir de las 8 de la noche en nuestra Plaza de Armas de las Nieves. Mi nombre es Yesenia Gatiamar Calicla, tengo 19 años. Hola, mi nombre es Gladys Briseida, guardia guamán, tengo 20 años y represento a la constructora Esperanza BK. Gracias por ver el video.